Nosotros más o menos, este equipo, estamos más o menos hace unos 15 años trabajando para controlar la superpoblación canina. Ya hace mucho nos dimos cuenta que esta es la única forma de controlar la superpoblación canina porque intentamos durante 40 años matar y matar y matar perros y lamentablemente no funcionó. Comodoro está plagado de perros, así como el resto de las provincias y el resto de toda Latinoamérica y te diría el resto del mundo. Estamos con una situación de emergencia en el país de superpoblación. En este caso, ¿vos crees que hay que alentar más situaciones como esta o jornadas como esta? Sí, acá desde Alma en realidad se hace todo a pulmón y nosotros venimos ahora de Sarmiento, que es el municipio quien agarró las riendas de las campañas de castración y llevamos en Sarmiento más o menos al 20% de los hogares en solo 9 meses. Pero esto nos demuestra que es el municipio el que tiene que agarrar las riendas. Lamentablemente en Comodoro se siguen probando métodos antiguos, se siguen probando métodos trágicos, diría yo, y no están dando resultado. No dieron resultado durante 40 años, no sé cómo piensan que va a dar resultado en el futuro o en el presente. Pero en un número totalmente insuficiente. Realmente en cada quirófano móvil se castran 5, 6, 8 animales cuando realmente en cada quirófano móvil de Comodoro, porque ya está equipado, tienen los insumos, tienen el personal, tienen el recurso humano, tienen todo para castrar 100 por día, como lo hacemos nosotros de esta manera. Y realmente... ¿Por qué ese no se hará? Lamentablemente... Depende de la política que se implemente. Sí, no lo sé realmente porque hay varios veterinarios en planta del municipio y no llevan a cabo este tipo de jornadas. Lamentablemente hacen 4 o 5 por mañana y listo, es nada más.